No Un trozo de carne que se va pudriendo Más pequeña que un escarabajo En la cama sabrás aguantar Un millar a debajo Y luego los críos también De la misma manera tratados En tus manos Un cuchillo Años duros Tan siniestro en el rumbo Que me sale investigando Tranquila en la seguridad Que va la venganza lenta En la sombra espera El momento de saltar Ya no hay prisa por acabar Que tanto has deseado En tus manos Un cuchillo Decidido Decidido A terminar En la silla sentado Borracho está como siempre Un buen golpe en el corazón Ojalá nunca despierte En la silla 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 Obsesión Obsesión Años duros Obsesión A tu lado Obsesión 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 Obsesión